Diario de la Urraca Página 1, lunes, la urraca lúcida Tengo una urraca que todo lo mira Aunque huidiza, ahí está Quizá un azar, tira de la hebra Un deslizamiento al caer Sobre un montoncito de hierba de Ibirapuera En territorio agreste Lejos de mantener la calma La urraca se manifiesta Insiste en un vuelo sin laberinto Atraviesa el éter y anuda el deseo Yéndose por el costado Se esfuma por el mejor lugar Su juicio en la fronda Repite un salto que es una línea Y abarca más Embauca temprano a su adiestrador Celebran ambos la vez Bordea el refrán siempre a punto de perder la ocasión Urgando en tierra mansa Sobre hojas húmedas Un hondo sentimiento de abandono Página 2, martes La palabra urraca La leo en el espejo Un liso corte en el cristal ¿Qué te propone? La imagen se va por la ranura de la zogue Y corre a una boca de metro Destino y evacuara La sombra estatuaria de los predios Lima el cristalino No descubre nada Solo extrañeza y dolor El graznido de un pájaro Y un día Quizá hoy Puede que mañana Nublado Cesa su intención Ante el ritmo del universo Página 10, miércoles El poeta ¿Qué luce en su cabeza? Será un violín sonoro Un instrumento que sabe ordenar Le dicta al oído continuas confidencias Detalles de una vida disuelta en agua No sé si sabe nadar Sin embargo Es una vida viajera Un timbre Una indisposición de maldoror Página 12, jueves Talita Kumi Marosa Di Giorgio La gran hurraca madre Grazna ahora para ser escuchada Y pide Me exige que moje su suave hueso en el chocolate ¿Qué osada mamá marosa al hablar así? Y yo tratando de hallar un nombre para sus cosas ¿Cómo decir líquido infecto? ¿Cómo detener a esos gatos perseguidores y lúbricos? ¿Qué decir del costurero La casa de los abuelos La madre Marosa Ese grito inasible Las lucecillas El decaimiento Los caminos son blancos Y los perros ladran a los cuatro vientos Mi amor Cada golpe de mi amor Un graznido Un ave devora la libertad Muerta en la mano Clavada en la carne de la niña Ágata O desgraciada O volver a la oscuridad Por eso devoras a los perros La hurraca de luz 5 Bajé despacio al hueco de la renuncia Con el tiempo en contra Golpeando su curso Una fiesta musical El dedo en la zarza Desgarra el horizonte ¿Por qué no habla? Aún no Aún no Dicen los naipes Una plámpara de aceite Un plato con agua Una flor ¿Bastará para evocar la calma? No puedo verte Deja palpar tu sentido Tomé una espina envenenada Sangre Sangre Su paso entre el follaje Sopesa al acierto Es el modo de no dejarse atrapar Quizá no tenga respuestas convincentes Nada que ofrecer Solo un cambio de estación Un efecto cromático En el espacio entre la rama y el aire Este sobresalto Este sobresalto Cabeza de serpiente Depurando la palabra Que escupió en mi ojo Una luz apelmazada En el centro de la estancia Es un guiño Por si no lo entiendes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!